Música Todos nuestros programas son aptos para toda la familia Cristovisión presenta Música Al tablero con Fray Nelson Esta es una de las primeras ediciones bilingües de la Biblia Una edición que tiene latín y español ¿Por qué hay diferentes clases de Biblia? ¿Qué tanto repercute el asunto del idioma? ¿Son todas las traducciones igualmente válidas? ¿Cómo poder reconocer las que si nos sirven como católicos? Esta es la clase de preguntas queridos cristovidentes Que vamos a ver en el programa de hoy Bienvenidos Música Música En la clase de hoy ¿Qué clases de Biblia hay? Música Después de que uno ha tomado en serio la Sagrada Escritura La siguiente pregunta es ¿Qué Biblia utilizar? Porque resulta que hay distintas Biblias en las librerías Y seguramente todos estamos enterados Que hay Biblias que llamamos católicas Biblias protestantes Está la Biblia de los testigos de Jehová Está la Biblia de los mormones Incluso hay otros libros que están ahí relacionados Por ejemplo, estos mormones Tienen otra obra que se llama El libro de Mormón Que es otra cosa completamente diferente Entonces necesitamos orientarnos un poco Sobre cuáles son los textos Cuáles son las Biblias que podemos utilizar Hay dos criterios fundamentales Y vamos a hablar primero de la parte práctica Luego entraremos a explicar un poco más Cuáles son las razones para esa parte práctica La Iglesia Católica siempre ha valorado la Sagrada Escritura Y precisamente la ha tomado como un libro En el cual se da el testimonio fundamental de nuestra salvación La Biblia es el alma de la teología La Biblia es el contenido fundamental en la obra de los misioneros La Biblia es el alimento espiritual de los monjes Y de todos aquellos que quieren profundizar en su fe Es decir, sencillamente no podemos vivir sin ella Pero hay que conocerla bien Y hay que tomarla en serio Eso de tomar en serio Nosotros los católicos Lo practicamos y lo realizamos de un modo muy específico Resulta que Si nosotros vamos a una Biblia católica Siempre hay un lugar Donde aparecen una de estas dos palabras Sería muy bueno hacer un acercamiento Aquí donde estoy señalando Dice en latín Nikil obstat Y también dice Imprimatur Nikil obstat Es un permiso Que da la Iglesia Y que significa No hay nada en contrario Nada obstat Es decir, no hay obstáculo No hay nada en contrario Imprimatur Imprimatur significa El deseo expreso El mandato De nuestra Iglesia Católica Para que se imprima Imprimatur quiere decir Que se imprima Y el Imprimatur Si nosotros miramos aquí El Imprimatur Siempre lo da un obispo O lo da una conferencia episcopal Conferencia episcopal Quiere decir Reunión de obispos De nuestra Iglesia Católica Entonces Esa es la primera clave Estamos en el tema muy práctico Sobre esto de las clases de Biblia que hay Cuando tú quieras saber Si una Biblia Es aprobada Por la Iglesia Católica Tú busca que tenga Esa palabrita Que tiene que estar En las primeras páginas Imprimatur Y siempre la da Un obispo Por ejemplo Esta edición Particular De la Biblia de Jerusalén Tiene el Imprimatur De el obispo Mauro Obispo De la Arquidiócesis De Salamanca Mauro Obispo de Salamanca Es el que da Esa orden Esa Imprimatur Las Biblias Que no son aprobadas Por la Iglesia Católica No tienen El Imprimatur O sea que fíjate Que es un criterio Muy sencillo Y es algo que tú Puedes verificar Simplemente Revisando las primeras páginas ¿Qué quiere decir Que un obispo Le dé El Imprimatur A una traducción De la Biblia? Quiere decir Que cuenta Con la autorización De ese obispo Y para nosotros Es muy importante La palabra De los obispos ¿Por qué? Porque toda Toda nuestra fe cristiana Proviene de los apóstoles Y los sucesores De los apóstoles Son los obispos Es lo que nosotros Llamamos La sucesión apostólica Para llegar a ser obispo No es simplemente Que la persona Quiso serlo O hizo muchos estudios Sino que hay Toda una sucesión apostólica Lo cual significa Que para la ordenación De un obispo Se requiere Que otro obispo Católico Lo haya ordenado Y que el papa Que es el obispo De Roma Haya dado La autorización Entonces para nosotros La palabra de los obispos Es muy importante Porque con eso Estamos diciendo Que la autoridad Misma de los apóstoles Está implicada Y si aquellos Que tienen la autoridad De los apóstoles Nos dicen Esta obra Se puede imprimir Y se debe imprimir Quiere decir Que esos obispos En este caso Mauro Nos están diciendo Este texto Es salud Para tu vida Es salud Para tu alma Hay otra característica Que también se nota En la Biblia de Jerusalén Pero igualmente En otras Biblias Si yo abro Una página Al azar Observo Que aparecen En la parte de abajo Una serie De notas Explicativas Esas notas Explicativas Son las que ayudan Precisamente A entender El texto En su contexto Cuando nosotros Iniciamos Esta serie De programas Esta temporada Sobre la sagrada Escritura Guiándonos siempre Por las preguntas Que ustedes nos envían En esa serie Que nosotros Presentamos Al principio Dijimos La Biblia Es un texto Pero la Biblia Tiene su contexto Y el contexto De la Biblia Es esa familia Que formamos Todos nosotros La descendencia De Abraham Claro que nosotros Somos descendencia De Abraham Ya no por la carne Y la sangre Sino por la aceptación A través de la fe De ese Dios Que inició El caminar Con Abraham Y que llegó A esa plenitud Que se llama Jesucristo Y luego A través de nuestra fe Nosotros nos incorporamos A Jesucristo Entonces ¿Cómo identifico yo Una Biblia católica? Porque tiene El imprimatur De un obispo O de una conferencia Episcopal Porque normalmente Además tiene El níquil obstat Es decir La declaración De que no hay nada En contrario A nuestra fe católica Y porque además Tiene numerosas Explicativas Y usualmente Tiene muy buenas Introducciones ¿Cuáles Biblias católicas Son comunes Hoy? Por ejemplo En Colombia Y en buena parte Latinoamérica Mira tenemos La Biblia De las Américas Tenemos La nueva Biblia Española Tenemos Dios habla hoy Tenemos la Biblia De Jerusalén Son muchas En particular Quisiera aclarar Que esta traducción Que se llama Dios habla hoy Ha suscitado Cierta sospecha En algunos Porque Dios habla hoy Nació como una traducción En una asociación bíblica Que se llama Sociedades Bíblicas Unidas Sociedades Bíblicas Unidas Son una institución Muy seria Que nació Para el estudio Y la traducción Y la difusión De la Sagrada Escritura Pero nació No en el ámbito Del catolicismo Sino que nació En grupos protestantes Es un modo de trabajo Muy serio En las sociedades Bíblicas Unidas Pero hay muchos católicos Que tienen desconfianza De esa traducción Yo quiero decirles una cosa Si nuestros obispos En particular Los de Los obispos reunidos En la conferencia Episcopal Latinoamericana Le han dado Su aval A la edición De Dios habla hoy Quiere decir Que la podemos utilizar Todas estas ediciones Finalmente son traducciones De las lenguas originales Y cuáles son las lenguas originales Pues la mayor parte Del antiguo testamento Está escrita en hebreo Y la mayor parte Del nuevo testamento Todo el nuevo testamento Según lo conocemos En griego Entonces Todas estas ediciones Que he mencionado Son traducciones Desde el hebreo Y desde el griego Como muchas de esas palabras No tienen un equivalente exacto Pues por eso se producen Distintas traducciones A veces no es tan fácil No es tan fácil encontrar Cuál es la palabra exacta La palabra precisa Además Sucede mucho Especialmente en hebreo Que una misma palabra Tiene distintos significados De acuerdo con el contexto Es decir Comparativamente La lengua hebrea Es de mucho menor vocabulario Menor léxico Que nuestra lengua castellana Entonces hay muchos conceptos Que nosotros decimos En castellano Que no aparecerían De esa misma forma En hebreo Digamos Nosotros en castellano Podemos decir Que una persona Habla con entusiasmo Con energía Con fuerza Con poder Muy probablemente Todas estas palabras Tendrían una sola traducción Si las fuéramos a llevar Hacia atrás Al hebreo antiguo Entonces Por eso hay Distintas traducciones Pero estas que he mencionado Son traducciones Que nosotros Los católicos Podemos utilizar Hay otras traducciones Que son Muy comunes En las casas Por ejemplo Hay una traducción Del obispo Torres Amat Acaba en la letra T Torres Amat Yo me acuerdo En mi casa Había una gran biblia Eso era más voluminoso Que un directorio telefónico La biblia de Torres Amat Y venía con unos grabados De esos antiguos grabados En madera Que luego se imprimen De Gustavo Doré El tipo Era un artista Definitivamente Y entonces Uno veía Esos elegantísimos Bellísimos Grabados De Gustavo Doré Y el texto Del obispo Torres Amat Pero A ver Esas traducciones No les quitamos Nada de su mérito Pero tenían dos problemas En primer lugar Que ya es un castellano Bastante antiguo Y entonces La lectura Se hace un poco Fatigosa Y en segundo lugar Hay un problema Y es que En esa traducción En particular La de Torres Amat El traductor Intercalaba Explicaciones Bien que poniéndolas En letra cursiva De modo que uno puede saber Que es exactamente Traducción Y que es añadido Del autor Para hacer más claro El texto Pero digamos Eso ya es como Muy invasivo Ya eso es como Entrar demasiado En cambiar el texto Entonces Sin quitarle el mérito A esas venerables Biblias Realmente yo recomiendo Que para nuestro tiempo Nos guiemos Por estas otras traducciones Que son mucho más frecuentes Importante saber Que la Biblia Nos va a hacer bien En un contacto frecuente Hay que tratar A la palabra de Dios Como lo que es Como Dios Que sale a nuestro encuentro Como uno se encuentra Con un amigo Como uno habla Con un amigo Y uno llega a conocer A los amigos Es tratándolos Tratándolos Con frecuencia Vamos a irnos ahora A una serie de comerciales Y a nuestro retorno Vamos a hablar Sobre cómo es el cuento Con eso de los testigos De Jehová Los protestantes Los mormones Todo eso vamos a explicarlo Un poco Regresamos con Medina Medina Este programa Este programa nació Con un dueño O mejor Con muchos dueños Y los dueños Son ustedes Ustedes le dan Forma Estructura Y contenido A este Su programa ¿De qué manera? Enviando sus mensajes A este correo electrónico Al tablero Arroba Cristovision Punto Org Ahí puedes enviar Tus preguntas Tus inquietudes Tus comentarios También Las voces De ánimo Porque también Necesitamos Que nos den ánimo Así que Son bienvenidas Todas esas intervenciones Todos esos comentarios En esta dirección Y vamos a ver En esta semana Quién nos ha escrito A ver Quién nos ha enviado Ese mensaje Miremos En la Biblia Latinoamericana Ezequiel Capítulo 34 Versículo 16 Dice en la última parte Y eliminaré A la que se hizo Gorda y robusta Y en la Biblia Dios habla hoy Dice en la misma parte De este versículo Y cuidaré A las gordas Y fuertes La pregunta es ¿Cuál es la versión Correcta O de quién es el error? Y quisiera saber Si este error Es posible corregirlo Ya que cambia Completamente El sentido Desde mi punto de vista Buenas noches Agradezco su interés Por nuestro crecimiento Espiritual Que tanta falta Nos hace Y por eso Maestro de lujo Fray Nelson Quisiera que me aclararan Varias dudas Que tengo De los libros De la Biblia Gracias Padre Y Dios le dé La sabiduría Y bendiciones Cuando uno oye hablar De la Biblia Piensa en un solo libro Pero luego resulta Que hay Biblias Católicas Biblias Protestantes Biblia Biblia de los testigos De Jehová Biblia de los mormones ¿Cómo distinguirlas? Ya tenemos Un criterio práctico Que es Esa palabrita ¿No? Imprimatur Ese imprimatur Que aparece ahí Pero detrás De ese imprimatur Hay algo Que también es bueno Que conozcamos Resulta que No todos Los que parecen cristianos Son cristianos Me explico Hay algunos Por ejemplo Que no creen Que Jesucristo Es el Hijo de Dios No creen Que Cristo es Dios Entonces A ellos no Los consideramos cristianos Es el caso De los testigos De Jehová Los testigos De Jehová Con todo El cariño Y respeto Que se merecen Como seres humanos Incluso seres humanos Que muchas veces Son ejemplares En muchas cosas Pero con todo Ese respeto Pues hay que decir Las verdades Como son Los testigos De Jehová No creen Que Cristo Sea Dios No creen Que Cristo Sea El Hijo Único De Dios Eterno Como el Padre Nacido De la Virgen María Que murió En la Cruz Verdaderamente Y que verdaderamente Resucitó Esa fe Esa fe No la tienen ellos Entonces Los testigos De Jehová Propiamente No son cristianos Y lo grave Con los testigos De Jehová Es que Ellos han sido Una Institución Supremamente Poderosa A través De Sus distintas Publicaciones Por ejemplo Tienen Tienen La famosa Watchtower Que se traduce En español Como Atalaya Es una revista Que ellos difunden Mucho Pero no es solamente Una revista Watchtower Es el nombre De una organización De una empresa Empresa editorial Y resulta Que ellos difunden También la Biblia Pero La Biblia De los testigos De Jehová Si que cambia Demasiadas cosas Y por eso Repito Con el mayor Respeto Que se merecen Los testigos De Jehová Yo digo A nuestros Amigos católicos Jamás Jamás Adquieran Lean O difundan La Biblia De los testigos De Jehová Porque esa Biblia No es Biblia Cambia Demasiadas Cosas Es decir En su presentación Adapta El texto Bíblico De modo Que coincida Con lo que ellos Creen Te voy a dar Solamente un ejemplo Si nosotros Abrimos una Biblia Católica O sea Aprobada Por nuestra Iglesia Católica Incluso Si abrimos Una Biblia Protestante De las cuales La más famosa Es la traducción De Reina y Valera O Reina Valera Se suele llamar La traducción De Reina Valera Si yo me voy Al texto De la institución De la Eucaristía Dice Muy claramente Lo siguiente Dice Que Cristo Pronunció Estas palabras Esto Es Mi cuerpo Si yo lo busco Si yo lo busco En una Biblia Católica O en una Biblia Protestante Aparece Este verbo Esto es Mi cuerpo En cambio Si yo me voy A la Biblia De los testigos De Jehová Y busco Este mismo pasaje Entonces resulta Que no aparece Esto es Sino aparece Esto representa Mi cuerpo Eso ya es No traducir Sino traicionar El texto Cambiarlo Por eso Realmente La llamada Biblia De los testigos De Jehová No nos sirve A nosotros Los católicos No vamos a ir Respetar A los testigos De Jehová Ellos tienen Tanto derecho Como nosotros De tener sus creencias Su fe Pero creo Que es mi deber Como sacerdote Católico Ser claro La Biblia La llamada Biblia De los testigos De Jehová No es Biblia Que pueda prestar Ninguna utilidad A nosotros Los católicos Sino que más bien Tergiversa Las cosas Porque si yo me voy Al texto griego Ciertamente Encuentro El verbo Ser Esto es Mi cuerpo Pero los testigos De Jehová Cambian Le dan Un Giro Completamente Diferente A esa expresión Entonces quiere decir Que la llamada Biblia De los testigos De Jehová No me sirve Otra cosa Los testigos De Jehová Tienen ideas Sumamente extrañas Extrañas Por supuesto Desde nuestro punto De vista Por ejemplo Ustedes se acuerdan O tal vez Tienen por allá En algún lugar De su memoria Que En el libro Del profeta Daniel Se habla Del ángel Miguel El ángel Miguel Y resulta Que los testigos De Jehová Dicen Que ese ángel O arcángel Miguel Es el mismo Cristo Imagínese Entonces para ello San Miguel Arcángel Es lo mismo Que Jesucristo O Jesucristo Es lo mismo Que San Miguel Arcángel Una Biblia Una Biblia Que presenta Las cosas así No te va a hacer Ningún bien Eso No es la Biblia Es una Desfiguración Del texto Y aunque nosotros Conservemos Es nuestro respeto Los mormones A una esclava Que tenía Que se llamaba Agar Y también A su esposa Que se llamaba Sara O sabemos Que el patriarca Jacob Tuvo una esposa Lía Y otra esposa Raquel Y entonces Los mormones Enseñan Que eso sigue Siendo válido Siento tan claro El Nuevo Testamento En ese punto Yo no me aparto Que en el Antiguo Testamento Aparecen cosas Así extrañas Pero no se nos olvide Lo que ya dijimos En otro programa Que en la Biblia Hay un proceso Hermano Si Es un camino Que va Desde esas situaciones En las que Dios Encuentra La humanidad Situaciones Crudas Situaciones Primitivas Situaciones Muchas veces Salvajes Desde el punto De vista Moral y social Y desde ahí Dios ha venido Conduciendo 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 A su pueblo Hasta llevarlo A una altura Muy grande Y muy hermosa Que se llama Jesucristo Entonces Por eso Hay un verdadero Progreso Que va del Antiguo Al Nuevo Testamento Pero los mormones No reconocen eso Entonces su manera De tratar La Sagrada Escritura Y su manera De tratar La revelación La revelación Es supremamente extraña Y hay una cantidad De cambios Y además Está ese otro tema Que ya mencioné Que ellos consideran Que tan sagrado Como la Escritura Es el libro De Mormón Tienen su libro Que se llama El libro de Mormón Con una serie Con una serie De revelaciones Extrañas Que hablan Incluso De ángeles Extraterrestres O extraterrestres Que son ángeles Cosas que no tienen Nada que ver Con nosotros Así que Aunque nosotros Tengamos El respeto Debido a los mormones Tenemos que saber Que eso Que ellos predican No tiene nada Que ver Con nosotros Y por consiguiente Si te van a regalar Una biblia De los mormones O un libro De mormón Tu di claramente Esa no es mi fe Me da pena Como decimos Los colombianos Me da pena contigo Pero ese regalo No te lo recibo Bueno Y que decimos De las biblias Protestantes Y católicas Pues resulta Que la biblia Católica Tiene 73 libros Y la biblia Protestante Tiene 66 libros O sea que hay algunos Que no aceptan Los protestantes Y porque no los aceptan Pues esta es una historia Un poco larga Que tiene que ver Con una serie De libros Llamados Los deuterocanónicos Que son los libros Deuterocanónicos Pues son aquellos libros Que no hicieron parte De la lista oficial De libros revelados Para los judíos La lista oficial De libros revelados Para los judíos Es lo que se llama Tanaj Tanaj Es una abreviatura Que quiere decir La ley Los profetas Y los escritos Y resulta Que hay una serie De libros Que no entraron Aquí en el canon Oficial de los judíos En la Tanaj Pero si fueron Aprobados Por los mismos judíos En el año 200 o 250 Antes de Cristo Cuando se hizo La traducción De la Biblia Hebrea Al texto griego Eso fue mucho Antes de Cristo Y esa traducción Es la llamada Biblia de los 70 Casi siempre Se escribe Con números romanos Y en la Biblia De los 70 Que fue mucho Antes de Cristo Mucho antes De católicos Y protestantes Y todo En esa Biblia De los 70 Si se aceptan Estos libros Llamados Deuterocanónicos Como decir Los libros De los macabeos El libro Eclesiástico Como decir Buena parte Del libro De Esther Esos libros Deuterocanónicos Fueron aceptados Por los judíos Mucho antes De Cristo Pero luego Cuando los judíos Fueron a hacer Su propio canon De las escrituras Ya en tiempos De la era cristiana Entonces Ahí no aparecieron Eso Y por eso Algunos protestantes Dijeron Que esos libros No debían quedar No debían quedar En la Biblia Perdón Perdón Un momento Vamos a responder Esto tiene que ser El padre Hola Hola Si Si mi padre Ramón Estamos terminando Nuestro programa Pues muy bien Muy bien hombre Si 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 Va creciendo La respuesta Pues siempre Quisiéramos Que nos escribieran Otras personas Pues para ver Un poco Como Como va quedando Eso Yo le comento Si 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 Yo les comento Muchas gracias Muchas gracias Si mire Es que Muy importante Lo que nos dice El padre Ramón Me dice Que es importante Que ustedes Escriban En esa dirección Que dimos Al tablero Arroba Cristovision Punto RG Que escriban Si realmente Las explicaciones Van quedando Claras Porque cuando Cuando ya uno Habla de Tanaj Y de Euterocanónicos Y mormones Y todo eso Ya son como Muchas palabras Entonces Recuerden Que en ese Correo Ustedes También pueden Dar su opinión Para decir Si realmente Las cosas Van quedando Claras Y ahí Y ahí Nos vamos Entendiendo Todos En todo caso Pues están Estos libros Que no son Aceptados Por los Protestantes Pero si Por los Católicos Esos libros Nosotros Los aceptamos Porque ya Eran aceptados Dos siglos Antes de Cristo Por Dios Entonces 73 libros Tiene la Biblia Completa La Biblia Que utiliza Nuestra Iglesia Católica Pidamos A la Santísima Virgen La que Guardó En su Corazón La palabra De Dios Que nos Ayude A estudiar A amar Y a vivir La Biblia Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Mis amigos Al Tablero Con Fray Nelson El Espíritu Santo